Estoy aquí en Goreme, Capadocia para el día tan esperado de montar globos. Estos días por el viento no había salido ninguno, entonces vamos a cruzar redes. Y estos son los primeros globos que están inflando las personas que madrugaron. Nuestro capitán Mustapá está organizando nuestro globo para que quede bien amarradito y no se nos vaya a caer. ¡Suscríbete al canal! Están pidiendo posiciones de pareja, pero yo les he hecho por prender al señor, pero no quiere venir conmigo. Bueno, y eso se levó. Espero que no se me caiga la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la casa bueno y el vuelo fue todo un éxito son más o menos unos 45 minutos arriba de esta belleza el espectáculo es increíble volar aquí en capadocha vale la pena hay muchos globos todo el paisaje abajo es impresionante para volar acá hay varias opciones muchísimas compañías con precios diferentes pero es desde los 120 euros hasta yo que sé 200 y realmente lo que diferencia es el carro que te recogen el hotel el desayuno que te dan como ese tratamiento vip pero al final todos los globos te llevan al mismo lugar que con un cuadazo en la cabeza